Ni se le ocurra conducir bajo el consumo o efecto de las drogas o el alcohol. La Policía de Vialidad y Transporte está intolerante. Aplicará pruebas de alcoholemia a los conductores. Irán a la cárcel, suspenderán su licencia por seis meses o dependiendo de la reincidencia. Pagará un salario mínimo y le decomisarán su vehículo. Durante el fin de semana, incluyendo este lunes, se practicaron más de 200 muestras, 72 de ellas positivas. Lo que buscan es reducir el número de muertes por estas y otras causas. Para ello, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte va a efectuar lo que es, desde ya la aplicación de las pruebas de alcoholemia, al salir estas positivas, lo que el procedimiento distingue es una suspensión de conducción por un término de seis meses y asimismo también deben de pagar un salario mínimo. No solo es deber la sanción que se aplica, sino que no debemos, como hondureños, poner en riesgo la vida de terceras personas solo por la imprudencia de andar conduciendo bajo la ingesta de alcohol. Lastimosamente, hay familias que pierden la vida debido a la imprudencia de un padre de familia. Entonces, es por ello que nosotros, como Policía Nacional, vamos a estar realizando nuestro trabajo a nivel nacional. Esto también para evitar algún tipo de situación de emergencia que se pueda dar por el tema de que estas personas producen accidentes de tránsito. Lamentablemente, durante el 2023 se registró la muerte de 8.221 personas en 14.500 accidentes de tránsito a nivel nacional. 16 solo de ellos en Semana Santa. Lo que pasa a constituirse en la primera causa de fallecimientos en el país. Por eso, habrá medidas enérgicas para reducir considerablemente esas cifras. En este lunes santo, la Policía Nacional, desde hace una semana, está aplicando este plan de seguridad con motivo del feriado de la Semana Mayor, con la intención de garantizar la seguridad de las personas que se van a movilizar, según el Instituto Hondureño de Turismo, 2.2 millones de hondureños y hondureñas realizando diversas actividades. Y como ya hemos detectado, debido a las altas temperaturas en el país, que varias personas han visitado lugares como playas, ríos, piscinas, pero también a los conductores de los vehículos se les olvida que no pueden consumir este alcohol y utilizar el vehículo, pues se les ha aplicado las pruebas de alcoholemia, dando a algunas de ellas resultado positivo. La sanción que se establece ya en la ley de tránsito, un pago de un salario mínimo equivalente a casi 12 mil empiras, más la suspensión del permiso de conducir por seis meses, cuando es primera vez una suspensión de un año, cuando hay una residencia o una suspensión de por vida. Es por eso que apelamos a la conciencia de la población para evitar consumir alcohol y conducir vehículos para evitar este tipo de sanciones. Existe a lo largo de todas las carreteras pavimentadas o no unos 1.800 puestos de control policial para estar vigilantes de cualquier acontecimiento, incluso hasta en las actividades religiosas. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.